Las selfies revolucionaron el mundo Aunque hay gente que se tomó muy en serio el dicho que dice Al mal tiempo, buena cara Y es que hay gente que haría lo que sea por tomarse una buena selfie Y hoy en día ya no puedes ir a una reunión familiar Porque luego luego las tías quieren tomarse selfies Sí, ya sé, no siempre salen bien Las selfies se pusieron tan de moda Que hicieron canciones hablando de este tema Las cámaras quedaron obsoletas Porque ahora cualquier celular ya trae cámara Y es tan común equivocarse abriendo la cámara frontal por accidente Voy a ver una foto Si vas a tomarte una selfie, procura no usar guantes Porque si no ¿O qué tal las selfies tomadas cuando te lanzas en paracaídas? Hasta dan ganas de tomarte una Pero hay que reconocer que las selfies y los celulares Apendejan a la gente ¿Por qué? Por esto Cada vez la gente quiere tomarse selfies en lugares más peligrosos Y más aparte de tomarte selfies Baja la batería del celular Y cargarlo a cada rato no es tan recomendable que digamos Hay gente que ya de plano exagera tomándose selfies en lugares que no debe Luego ¿Por qué pasan los accidentes? Houston, tenemos un problema Houston No puedo creer Que de volar uno tenga el poder Ni los cielos cruzar Como un ave volar Y volar O qué tal las selfies cuando vas a la playa Oigan, ¿alguien ha visto a mi tío Juan? Bueno, seguro fue al baño O qué tal cuando prendías la tele y luego luego te aparecía este comercial Prueba Suzuki El maquillaje para verte mejor en las fotos Después inventaron rétrica y ya nadie compró ese maquillaje Hasta aquí el video de hoy Pero no me voy sin antes enviarle unos cordiales saluditos A la gente que me ha estado apoyando a lo largo de mis videos Bueno, aquí tenemos a Jorge Solárez Un saludo compañero Jonathan Albarrán César Lee Este muchacho debe ser como Como pariente de Jackie Chan o de Bruce Lee También un saludo a Rubén Fuentes Que dice Star Heavy es el mejor Hazme 3599 mil hijos Bueno Rubén Espero algún día cumplirte tu fantasía También a Julio Julio Baptista No, Julio Vallejo Bueno, yo creo que le dieron atrás de un bocho viejo A Alan Santos No, este güey no Porque no está suscrito Y a Francisco Escalante Bueno, dice Star Heavy eres el mejor junto con Bruce Green Toda mi familia ve tus videos Mientras vendemos pozole todos los domingos Ay, si a todo esto lo estoy inventando yo Bueno, muchísimas gracias amigos A todos los que me están viendo Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Ahora sí me voy contento Porque toda la gente que me está apoyando Adam Ser un saludazo Muchísimas gracias Y bueno, ya sabes Si te gustó el video Por favor dale pulgar arriba Agrega los favoritos Y por supuesto Compártelo con tus amigos